Nosotros nos quedamos con el territorio. Vamos a hablar como siempre lo hemos hecho. Con nuestro pueblo, este prefecto habla el discurso de las obras, mas no un discurso de alabanzas o un poema al lugar donde llego, porque no soy bueno para eso. No tengo esos antiguos. Bueno, vamos a elegir mi homenaje al piedrero y a la colonia Amazonas, diciéndoles que vamos a construir la cubierta, vamos a poner el techo a la cubierta de la cancha de la nueva unión por un monto de 100 mil dólares y lo haremos en las próximas semanas. Vamos en vialidad a seguir manteniendo en buen estado las vías. Llega la alcaldía, se va la prefectura, se va la prefectura, llega la alcaldía, pero todo el tiempo con equipo caminero dándole mantenimiento a los caminos de finales, a las ferias principales de la colonia Amazonas. Hacia cielo y así tiene que seguir siendo alcalde encima. Sigamos trabajando de manera conjunta, pero el asalto tiene que llegar. Me comprometí y hoy hago oficial de que máximo en un mes sacaremos a licitación más de un millón de dólares en mejoramiento de vías en las parroquias, en las comunidades de la provincia del Callar, para quitarles el astre y ponerle asfalto, como ya lo hemos hecho en la primera etapa, 12 mil metros estamos terminando en la sierra, estamos haciendo la punida Galápagos en la troncal que lleva al marque urbano, conjuntamente con el alcalde, y hoy les digo que vamos a invertir desde la compuerta de las Maravillas hasta llegar a Playa Seca, 300 mil dólares en doble riego asfáltico. Tienen la palabra de prefectos y de la viceprefecta Jimena Andrade. Gracias.